Andreina Guerrón Andreina se encuentra cursando la carrera de jurisprudencia y tiene 18 años El vestido que luce Andreina es de chifón verde combinado con un estampado del mismo color Entallado a su silueta con un profundo escote bordado con cristales Tiene pestones alrededor de la cadera con una gran flor que resalta su figura La falda de piezas en un tono similar termina en la parte de atrás con una inmensa cola y abertura en la pierna Este es un diseño exclusivo de la reconocida diseñadora ecuatoriana Tatiana Torres Ella es la señorita Andreina Guerrón representando a la Facultad de Derecho Bueno Claribel, se viene nuestra última candidata Andreina Vladimir, recibamos a continuación a Valeria Riera Diliberto Valeria Riera pertenece a la Facultad de Economía El traje de gala que viste Valeria es una creación del diseñador Milton Tejada Él es de Santo Domingo de Los Áchilas Trabajado en una sola pieza de color piel en George Americano Con un escote en el busto y con una abertura en la parte izquierda de su pierna Bordado con apliques en alto relieve y lachas en color dorado Lentejuelas, Shakira en vidrio y muyos en cristal Utiliza aretes y pulseras de color dorado, hechos de piedras de Swarovski Su estilista es de igual manera el señor Milton Tejada Con ustedes Valeria Riera Diliberto Así es, Valeria representa la Facultad de Economía 16 lindas candidatas que la nivel que hemos visto desfilar en el traje de gala Todas con hermosos trajes Bellas, peinadas, maquilladas Por supuesto con amor a la naturaleza Inteligentes Y representantes de la Universidad de Espíritu Santo ¿Dónde están las barras? Así es, ¿dónde están las barras, Claribel? ¿Dónde está la barra de turismo? ¿Dónde está ICB? Economía Economía Artes liberales Arquitectura Comunicación Derecho Ahí podemos observar las diferentes barras apoyando a nuestras candidatas Vladimir debemos recalcar que la corona fue hecha por Maritza Mazú Está hecha en plata de 925 Con perlas, cristales y piedras de luna Diseñada exclusivamente para la Reina UES 2008 Por la propietaria de la joyería Majors La señora diseñadora Maritza Mazú A continuación Tenemos la elección de la señorita Simpatía Y la entrega de la banda Será cargo de la Miss Simpatía 2007 Marius de Arpirroche Laimir, ¿por qué no recalcamos quién es nuestro jurado calificador de esta noche? Quien tiene la ardua tarea María del Carmen Aguayo, directora de la Corporación Miss Ecuador Y directora de Relaciones Públicas de Gamavisión Tenemos también a Pauli Surieta, gerente de Marketing de Orbit A Mónica Aguirre Jurado del programa Fama o Drama de TC Televisión Y directora de Danzamos Así es, también tenemos al doctor Hernán Delgado Rehabilitador oral Diseñador de Sonrisas de Reina de Guayaquil desde el 2003 También contamos con Jennifer Pazmiño Miss Ecuador Internacional 2008-2009 María José Delgado, reina actual de Guayaquil Queremos agradecer también a Francisco Santander Fotógrafo profesional A Marcela Landívar, administradora retail de Lebel A Patricio Ceballos, representante de Orbit Y a Luis Quintero, representante de Romanel Estamos esperando los resultados de la señorita Fotogenia Porque a continuación la U.S. tendrá la nueva señorita Simpatía Fotogenia, Orbit y Lebel Y por supuesto Romanel Así es, vamos a ver quién será la Miss Simpatía 2008 Será Valerie, será Valeria O alguna de nuestras candidatas, quién será La Ibir, debemos contarles al público Que la señorita Simpatía fue escogida entre las candidatas Cada una con su amabilidad, con su amistad Con su empatía y su cariño Durante dos semanas estuvieron juntas Subieron visitas Hicieron la coreografía Y entre ellas escogieron a la señorita Simpatía A la más amigable y la más comprensiva Así es, bueno pues Para esto, para entregar a la señorita Simpatía La llamamos a la señorita Simpatía 2007 Mariuxia Arpirroche La señorita Mariuxia Arpirroche La llamamos a la señorita Simpatía Muy bien, vamos a llamar Para que entregue la banda a la señorita Simpatía Al doctor Rodolfo Farfán De la Facultad de Medicina Para que le hagan la entrega a la señorita Simpatía 2008 ¿Quién será la señorita Simpatía? ¿Será Pamela? ¿Será Valerie? ¿Será Andrea Naranjo? ¿Vera Naranjo? ¿Cris de Lidalgo? ¿Yvonne Caicedo? ¿Andrea Vera Córdoba? ¿Nathalie Velázquez? ¿Paulet Leves? ¿O Viviana Loaiza? ¿O Gabriela Ponce? ¿O será Andreina Guerrón? ¿O Gabriela Camargo? ¿O Gabriela Camargo? Ya Recordemos que El que va a entregar la banda de la señorita Simpatía Será el doctor Rodolfo Farfán De la Facultad de Medicina Ahora sí Me dicen que nombremos a la señorita Simpatía 2008 Repiquen tambores, por favor Porque su nombre es Uno, dos, tres Viviana Loaiza Fuerte el aplauso Para la Miss Simpatía Señorita Simpatía 2008 Ella es de la Facultad de Derecho La banda se la entrega el doctor Rodolfo Farfán Representante de la Facultad de Medicina De la UES Felicitaciones para Viviana La banda se la entrega el doctor Ah, ya, bueno Ahí tenemos a la señorita Simpatía 2008 Viviana Loaiza Bueno, para escoger a la señorita Fotogenia Vamos a llamar al fotógrafo Al señor Francisco Santander Para que haga entrega De la banda para la señorita Fotogenia Cabe recalcar que Francisco es un fotógrafo profesional Destacado Ha trabajado en Fashion TV En la revista Mariela En la revista Cosas Así es